¡Hola amigos! ¿Cómo han estado? Soy Tona de Rubín. El día de hoy diseñaremos nuestro propio juego de mesa. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Acompáñenme! Pondremos manos a la obra para reinventar este divertidísimo juego que estoy segura que a todos nos encanta. Y es Adivina Quién, pero obviamente al estilo Instax. Una gran ventaja es nuestra imaginación, ya que con ella no tenemos límites. Podemos crear cosas muy padres y divertidas con tan solo tijeras, pegamento y obviamente nuestras fotos Instax. Así que acompáñenme a armar este increíble juego. Para la creación de hoy necesitaremos dos cuartos de papel cascarón, clips anchos, tu impresora Instax Share, tus fotos Instax favoritas, tijeras, pegamento, washi y lápiz. Sobre el papel cascarón, vamos a marcar con el lápiz el lugar donde vamos a colocar los clips. Guiándote en las marcas de lápiz, coloca con el pegamento los clips. El pegamento en frío es importante para que fije de mejor manera. Los clips se utilizarán para sostener las fotos. Piensa en un tema en específico como personajes históricos, artistas internacionales, animales, presidentes del mundo, personajes de tu película favorita o caricaturas. Incluso pueden ser fotos de tu familia. Ahora busca imágenes en internet de los temas que hayas elegido. En tu Instax Share, coloca el cartucho de tu película mini y comienza a imprimir las imágenes o fotografías. Una vez que hayas secado el pegamento con el clip, vamos a decorar el tablero con los washi. Te recomiendo usar líneas largas de la cinta para que se vea súper lindo tu tablero. En esta ocasión vamos a realizar dos tableros, pero recuerda que puedes hacer tres, cuatro o cinco, dependiendo de con cuántas personas quieres jugar. Ya que terminaste de imprimir todas las imágenes, puedes comenzar a preguntar los detalles de los personajes. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya encantado esta idea, tanto como a mí. Recuerden que la imaginación es una herramienta muy poderosa, así que atrévete a innovar y a crear juegos que ya existen, pero al estilo Instax. Tampoco se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, para que vean todas las manualidades que hemos hecho y conozcan más de la familia Instax. Yo soy Tona de Rubín, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!